porque en ocasiones cuando meditamos estamos conscientes de lo que vemos estamos conscientes de lo que estamos percibiendo en cada momento se despierta nuestra consciencia se despierta esa parte de nosotros que está ahí y en cada momento podemos parar nuestra mente pero cuantas veces estamos en Facebook cuantas veces estamos conectados con alguien y de repente nos envían un mensaje nos envían un mensaje por Messenger y de repente en ese momento que estás hablando con tu amigo te llega otro mensaje de tu otro amigo y tenemos 5.000 amigos en Facebook y se traemos con 3 o con 4 o con 5 imaginaros por un momento las personas que tienen 40 amigos poniendo el caso tenemos 40 amigos en Facebook y de repente de esos 40 amigos ¿con cuántos chateamos? ¿con 2? ¿con 3? ¿con 5? porque en ocasiones muchas veces queremos más queremos más queremos más queremos más queremos más amigos pero realmente son amigos virtuales o son amigos son amigos que realmente los conocemos por eso por eso he puesto el vídeo de la policía de Colombia porque cada vez son más los perfiles falsos que hay en Facebook ¿sabes cuántos si os puedo comentar cuántos perfiles he reportado en Facebook perfiles falsos? el día de ayer reporté como 200 perfiles falsos en Facebook imaginaros cómo están las cosas para que la gente cree perfiles falsos para luego engatusaros para vender algo que ni siquiera ellos pueden vender y estoy hablando de marketing porque la desprogramación mental tiene que ver con el marketing y eso Merlina eso de maestro por favor no me gusta que me llaméis maestro yo no soy maestro de nada maestro es aquel que podemos llamarle Dios pero yo no soy Dios yo soy una persona como tú Merlina cuando cuando estamos conectados a esa a esa actitud de de decisión de de entender que cuando estamos conectados en Facebook cuando nos conectamos con las personas porque creo que algo que a lo mejor no sabéis bueno a lo mejor lo sabéis porque seguramente que os gusta ver las películas os gusta ver los documentales os gusta ver pues como es la fundación Facebook como ya sabéis Facebook quiere pues tener que todo el mundo esté conectado a su red Facebook quiere que sea global que llegue a todo el mundo Youtube también quiere que llegue a todo el mundo entonces hay esa lucha de poder hay esa lucha de Youtube Facebook Facebook Youtube y luego los americanos se quejan porque dicen no 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 yo no emito por Facebook yo emito por Youtube no 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 yo emito por Facebook prefiero por Facebook que Youtube no me gusta entonces es curioso ¿no? como esa lucha de de metadatos de esa lucha de control de a ver quien quien puedo conseguir conseguir más de las personas ¿no? entonces ¿cómo vamos a meditar? ¿cómo vamos a meditar? si no somos conscientes de todas esas esas imágenes que estamos constantemente observando en Facebook nos pasamos con el móvil yo yo a veces a veces cuando cuando camino por la calle y me encuentro a estos chavalitos jovencitos que están con el móvil ahí jugando y les digo bueno ¿me dejas saber qué juego estás jugando? no estoy jugando este de Facebook que es lo máximo y yo le pregunto ¿y te diviertes con eso? y los chavales me dicen no pues es que el otro día me junté con mi amigo ahí y me puse a jugar a a a esas cadenas o esos juegos que juegan ¿no? en línea entonces a veces me sorprendo ¿no? ¿cómo podemos llegar a a concentrarse para meditar si no somos conscientes de lo que vemos? ¿cómo vamos a ser conscientes de la meditación si estamos toda la vida conectados a Facebook con el móvil y si vamos a casa de alguien o casa de un amigo estamos subiendo la foto de nuestra comida con nuestros amigos o estamos de fiesta y llevamos nuestro móvil también claro me llamo Miguel entonces como me parece fuerte ¿no? me parece fuerte como a veces todas esas conexiones que tenemos todos esos momentos que decimos bueno tengo aquí el móvil bueno pero si tienes el móvil ¿para qué lo usas? ¿para qué usas el móvil? ¿para ver vídeos? ¿para compartir imágenes? ¿para hablar con tus amigos? ¿hablar con tu familia? entonces lo que digo siempre queremos aprender a meditar pero tampoco creamos esa expectativa de decir bueno quiero aprender a meditar tengo a Patti ahí que tiene un blog que se llama Meditaciones Guiadas caray tenemos esa información pero queremos más información de la Gracias.